Movimiento TV, un programa de TV que te trae a tu hogar lo mejor del mundo del entretenimiento y en la música regional, rock en español, reggaetón, bachata, salsa y las entrevistas con los artistas y actores del momento. Para más información visita movimientotv.com Movimiento TV, únete al movimiento. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que de maravilla. ¿Cómo les va su luna? Ya son las 6 de la tarde, así que por favor siéntate, acomódate porque este programa va a estar de maravilla. Ya saben dónde vamos a estar el día de hoy, Light on the Lake, así que por favor no lo dudes en perderte este programa porque la verdad vamos a estar en un lugar que más o menos tiene por ahí más de medio millón de luces. Así que por favor no lo dudes en visitarlo para que tú más o menos te des cuenta lo que te vas a, digamos, a venir a ver en este bonito lugar. Porque la verdad es un bonito lugar que también con este boleto que tú vas a entrar, pues ya lógicamente pagado, vas a poder entrar a una pista de hielo también a patinar. Y esto es completamente gratis ya con tu compra del boleto. Y también ya cuando tú te salgas de aquí, también vamos a estar aquí en Navy Pier, te van a regalar un boleto también para que te puedas subir a la montaña rusa, a la rueda de la fortuna, digámoslo así, para que te detengas así. Así que vente con tu tiempo para que lo disfrutes porque este programa vas a ver todo lo que vas a poder verte y también la música, vamos a tener la música de Grupo Qual, vamos a tener la música también de calibre 50. Los boletos ya ni te digo, son las últimas oportunidades para que mandes esos correos para que te vayas a los Bulls y a los Bears, así que ponte las pilas porque esto está empezando. No le cambies también Sánchez Brothers, muchas gracias Sánchez Brothers por toda esta ropa, muy bonita ropa la verdad, ya sabes, en Cícero y en Aurora es donde puedes encontrar Sánchez Brothers, Sánchez Brothers.net. Y también recuerda nuestras redes sociales para que tú también no te pierdas este programa, si tú manejas Facebook Live, nos puedes encontrar como Movimiento TV Cable y si manejas lo que es el Instagram o el Twitter, nos puedes encontrar también como Movimiento TV Uno. Bueno, si quieres buscar un servidor, nada más vete a hugoromo.com y ahí me puedes encontrar, pero bueno, vámonos a recorrer ya de una vez aquí estas luces, más de medio millón de luces, no les miento, más de medio millón de luces, así que por favor, vénganse con familia porque los niños, estos son de los lugares que tienen que traer a sus niños, así que por favor, vámonos ya con la música porque yo ya me quiero meter, vámonos con el grupo Qual y ahorita regreso. Hola, soy Pau Gasol y estáis viendo Movimiento TV. Bueno, yo sigo aquí adentro de EVE, donde hay más de medio millón de luces y si no me creen, chéquense nada más cuántas luces ya están viendo ahí alrededor. La verdad, esto está increíble, tienen que venir a visitarlo, recuerden, en la compra de un boleto, cuando tú compres un boleto aquí para entrar, vas a tener oportunidad de patinar, también hay una pista de hielo aquí que también no te lo puedes perder y también te digo que te van a estar regalando ese boleto para que saliendo de aquí, pues te vayan luego a la Rueda de la Fortuna que está aquí en la EVE. Chéquense esto, la verdad, está de maravilla. Yo creo que aquí ya nada más son como unas 500 luces nada más para que se den cuenta. Esto está muy padre, la verdad. Les digo que les recomiendo que traigan a los niños, eso está genial para que traigan a los niños, la familia y también para esos niñotes que no han vivido su infancia a todo lo que era, pues vénganse para que disfruten aquí. Les digo Light on the Lake, la verdad, eso está de maravilla, no lo duden, no lo duden de venir. Sí, pero bueno, vámonos, vámonos otra vez a esa musiquita, porque yo tengo que ir a otro lado, pero bueno, nosotros estamos aquí adentro de lo que es Light on the Lake, la verdad, por favor, no lo duden, tienen que venir, tráiganse a sus niños, a sus nietos y hasta los niños que nadie sabe que los tienen, porque la verdad, no se puede quedar ni un niño afuera, la verdad, no lo duden, es una chulada, porque les estamos hablando de más de medio millón de luces, las que van a tener el privilegio de ver aquí adentro y la verdad, también hay muchas opciones, porque va a haber como mesitas, donde los niños van a poder dibujar toda esta onda y también es muy importante, hay comida, aquí hay también la comida típica aquí de la calle y también hay bar, también hay si quieren, papás los mayores, echarse un drin acompañado de su hijo con su comidita, pues qué mejor, ¿verdad? Pero bueno, chequense nada más toda esta onda, esto está genial, hay muchas formas, ¿cómo les puedo decir? Hay muchos lugares donde ustedes se puedan, digamos, meter como aquí atrasito de mí, precisamente está muy padre, porque, chequense nada más, uno puede meterse acá, sumar sus fotitos y toda esta onda, no lo duden, no lo duden, y hablando de los regalitos, pues fíjense nada más, ya que estoy aquí, los regalos, me acordé de que también llegó el momento de los eventos y conciertos como estos. Pero bueno, también recuerda, si tú manejas el Facebook Live, nos puedes encontrar como Movimiento TV Cable, y si tú manejas lo que es el Instagram o el Twitter, nos puedes encontrar como Movimiento TV Uno, y también si buscas un servidor, recuerda, hugoromo.com, ahí me puedes encontrar, pero bueno, también llegó el momento triste de despedirnos, no sin antes, decir Sánchez Brothers, muchas gracias por la ropa, chequense nada más la ropa que nos está dando Sánchez Brothers, en Cisio y en Aurora, Sánchez Brothers Daniel, ahí lo puedes encontrar, pero bueno, yo me tengo que despedir, el de hoy vimos la música de Calibre 50, vimos al Grupo Qual, pero qué mejor, yo me despido con Santa Claus, ¿verdad? Chequense, hasta un Santa Claus van a tener aquí para que se puedan tomar la foto completamente gratis, así que pónganse las pilas ahí, pero bueno, yo me tengo que despedir, nos vemos en el próximo programa, yo me voy a pedir mi regalito ahí con Santa, ¡santa, espérame, santa!